Soy de Palmillas Guerrero, un amigo de verdad Me gustan mucho las tembras y no lo puedo evitar Con lo más lindo del mundo, nadie lo puede mirar Chiquitita Me paso por donde quiera Mi trabajo lo requiere Yo voy para donde me hable Y sin fallarme a mis clientes En situaciones de peligro Doy la vida por mi gente La niña siempre ha existido Hace la propia familia No le deje daño a nadie A pie de gentilidad Vivan su vida, su letra No les importe la vida Y hay un sonido de parte de Juan Bordeño A todos los compas que siguen su música Esta vida es solo una Por eso hay que disfrutarla Las carreras de caño Los rayos como me encantan Las mujeres y se digan Yo nací para adorar Yo nací para adorar Cuando se llegue mi día Por favor, por favor, respetiré Yo nací para adorar Yo nací para adorar Yo nací para adorar Que dejen mi vida Vivan su vida, su letra No les importe la vida serious . . . Do . . .